Es Manuel a espejo tu nombre que proclaman por ti la niñez que a la patria captaste sus glorias con orgullo, con fe y alfibes y hoy tu nombre proclama la escuela porque sabe sembrar honradez en la mente del niño que aprende con las normas del bien y el saber Hoy con fe al futuro avanzamos, el amor a la patria es constante y estudiar prometemos cruciosos para siempre seguir adelante Siempre unidos escuela y maestro forjaremos tu cambio en la historia que derrote en el odio el cinismo y tus suelos en tu gran victoria Es Manuel a espejo tu nombre que proclaman por ti la niñez que a la patria captaste sus glorias con orgullo, con fe y alfibes y hoy tu nombre proclama la escuela porque sabe sembrar honradez en la mente del niño que aprende con las normas del bien y el saber